Noche de goles en el Yankee Estadio, New York City Fútbol Club goleó a Sailek City. New York City Fútbol Club fue muy superior durante los 90 minutos. Su rival de turno, Sailek City, no pudo con la contundencia que presentaron los neoyorquinos. Cuatro goles en total son la prueba de superioridad que viene mostrando New York y que lo ubican como uno de los protagonistas de la MLS. El argentino Maxi González fue la figura del encuentro y David Villa empieza a recuperar su ritmo de competencia. Entre tanto, el paraguayo Jesús Medina también hizo lo propio para quedar muy bien con sus seguidores. Después de los 90 minutos y del triunfo del New York City Fútbol Club, estas fueron las declaraciones del paraguayo Jesús Medina. Sí, eso es lo que dije, estamos trabajando bien, cada semana estamos mejorando cada día, entonces yo creo que tenemos un gran equipo, un gran grupo y también yo creo que yendo paso a paso como estamos yendo, creo que podemos llegar a grandes cosas, pero ahora hay que mantener siempre la calma, todavía no ganamos nada. Desde que esto ha empezado y hay que seguir trabajando de la misma manera. Creo que desde que llegué la gente me está dando su apoyo y entonces yo creo que me siento feliz y contento por estar ahora donde estoy. Quiero mandar un sublogo grande a Bloguero New York y a Revista La 10. Creo que es un gran partido. Desde el principio creo que imponimos nuestros juegos con pelota al piso, buscando los espacios, con mucha movilidad y creo que ellos lo sufrieron y bueno, pudimos coronar un primer tiempo haciendo tres goles, que es una diferencia importante, pero bueno, creo que en general los 90 minutos fuimos muy superiores. seguimos Invicto que es importante para la confianza, para el partido que viene que es importante también, así que nada, yendo tranquilo porque falta demasiado. Con la presión que ofrecimos creo que a ellos se les hizo difícil jugar, así que bueno, para nosotros tratar de recuperar el balón de tres cuartos para adelante es importante porque bueno, creo que tanto en el medio como adelante tenemos jugadores de calidad y que bueno, que hacen la diferencia. Importantísimo, obviamente David para nosotros demuestra muchísimo, significa demasiado para nuestro juego, para lo que es los rivales en sí, así que bienvenido es, espalá que bueno, poco a poco puede ir sumando minutos y bueno, consiguiendo el nivel que busca. Un saludo grande a Bloguero New York y Radio 10. Abrazo grande. Abrazo grande.